Hola a todos los que se están conectando vamos a esperar unos minutitos disculpen por el atraso pero vamos a esperar unos minutitos a ver si se conectan más personas mientras tanto pueden comentarnos de qué país nos visitan, de qué país se conectan por el chat nos pueden decir o activando su micrófono aquí Araceli nos dice que nos visitas desde Argentina buenos días, bienvenida Camila Camila Pina también desde Argentina bienvenida Melina también desde Argentina o tenemos público tenemos público de Argentina hoy para los que se están conectando bueno vamos a esperar unos minutitos más a ver si se conectan más personas buenos días buenos días buenos días y bienvenida profesora Karen muchas gracias hoy te lo veo oscura soy la única que está de noche todavía está de noche por allá en Estados Unidos aquí en mala iluminación yo creo que en un minuto más podemos iniciar sí Tait desde Brasil Tait Martín bienvenida bienvenida bueno yo creo que ya podemos comenzar buenos días a todos y todas es un agrado darles la bienvenida a esta actividad llamada Gastronomía desde la Raíz la cual es organizada por Usach Sin Fronteras en el marco de la 28ª Jornada de Jóvenes Investigadores de AUGM mi nombre es María Fernanda Sosa soy una de las coordinadoras de Usach Sin Fronteras y seré la moderadora de esta actividad en primer lugar quiero comentarles que esta iniciativa surge desde el Departamento de Relaciones Internacionales Interuniversitarias de la Universidad de Santiago de Chile mediante el programa Usach Sin Fronteras este programa tiene como objetivo dar la bienvenida y apoyar a los estudiantes internacionales durante su intercambio para que puedan integrarse en la vida universitaria y también en la realidad local para ello los estudiantes nacionales que participan con nosotros de manera voluntaria organizan actividades culturales y recreacionales para los visitantes los cuales permitan que se sumen desenvuelvan y mejoren su conciencia en competencias interculturales bueno, antes de continuar me gustaría comunicarles que esta sesión será grabada por lo que pueden mantener sus cámaras apagadas si así lo desean y bueno, también me gustaría comentarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales las cuales van a estar en el chat las cuales van a poder observar en el chat en este momento muy bien bueno, antes de de comenzar con nuestras expositoras nos gustaría compartir con ustedes un Jamboard en este Jamboard vamos a encontrar ciertos ingredientes los cuales nos gustaría nos comenten cómo se llaman o cómo se dicen en sus países los vamos a compartir por el chat ya se los comparto el link para ajá, muy bien aquí está el link yo les voy a compartir por acá la pantalla este es el Jamboard ¿bien? entonces no sé si están familiarizados con el Jamboard aquí hay una pregunta que dice ¿cómo se le dice a este ingrediente en tu país? me gustaría que si se pueden conectar al Jamboard me lo puedan puedan comentar la pregunta a través de una nota adhesiva o a través de un texto ¿no? yo voy a colocar una nota adhesiva sin embargo si ustedes tienen algún problema para conectarse con el Jamboard pueden ir escribiéndolo a través del chat los comentarios acerca de las preguntas que se van a ir presentando aquí en el Jamboard por ejemplo yo vivo en Chile pero soy venezolana y este ingrediente en particular en mi país se le llama hojoto voy a colocar aquí ¿cómo se llama? el ingrediente se llama hojoto y el grano se llama maíz y esto es en Venezuela a ver choclo choclo así se le dice en en Chile choclo 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 Chile maíz Gustavo Martínez dice maíz Gustavo ¿de dónde eres? en Argentina también se le dice choclo y el grano maíz perfecto a ver muy bien a ver ahora una siguiente pregunta es ¿qué platos típicos se pueden preparar en tu país con este ingrediente? bueno en Venezuela por ejemplo se utiliza demasiado el maíz para muchos ingredientes uno de ellos es la cachapa la cachapa es como una una especie de de panqueca de hot cake pero de maíz en Chile vemos la humita el pastel el pastel de choclo tomaticán en Chile también más adelante las profesiones nos van a explicar un poco más sobre estos platos como el tomaticán la profesora Caro nos hablará un poquito más de eso muy bien me pasé uno ¿cómo se le dice a estos ingredientes en tu país? por ejemplo a estos sé que en algunos sitios se le dice calabaza en Venezuela se le dice aullama aullama y este se le dice calabacín en Venezuela también pueden si quieren pueden abrir sus micrófonos si quieren hablar moranga se le dice en Brasil en el chat están escribiendo también sí zapallo en Paraguay oye mira del choclo dice en Paraguay es choclo si los granos están tiernos se prepara chipa guasú tortilla de choclos con harina de maíz seca polenta chipa y sopa a ver al zapallo italiano en Chile le dicen abobrina abobrina abobrija no sé si me corrigen la pronunciación de cómo se dice en Brasil moranga calabaza en Paraguay zapallo en Paraguay zapallo como el zapallo italiano en Chile muy bien y vamos a ver ahora de qué forma se preparan estos ingredientes en tu hogar a ver déjame ver sería como torta de auyama con la auyama o calabaza o zapallo poniato también le dicen por ahí guiso de zapallo italiano en Chile cocido en sopas crema de zapallo sí crema de auyama crema de zapallo también calabacín relleno creo que en varias ciudades se prepara este el zapallo italiano así relleno relleno de carne calabacín relleno porotos con riendas se hace con con el zapallo zapallo camote como le dicen en Chile súper súper vamos a ver con la última pregunta qué tipo de ají se comen en tu país también puede decir cómo se llaman porque creo que se les dice diferente en diferentes países por ejemplo en Venezuela hay un ají que es dulce lo voy a colocar aquí ají dulce tiene la misma apariencia pero no es picante sino dulce pimienta en Brasil ají dulce ají verde cacho de cabra en Chile ají amarillo en Chile súper creo que jalapeño se le dice en otro sitio pero no recuerdo en dónde a ver qué dice en el chat el zapallo se usa en sopas y otras comidas ensaladas o zapallos rellenos con una calabaza se preparan platos dulces con la calabaza sí así como la torta de calabaza cacho de cabra en Chile muy bien bueno chicos muchas muchas gracias por su participación jalapeño se le dice en México sí exacto sí jalapeño en México muchas gracias por su participación voy a dejar de compartir por aquí esta pequeña actividad para romper el hielo y bueno ahora me gustaría presentarles a nuestra primera expositora ella es la profesora Janet Pacheco ella es descendiente quechua y profesora de artes visuales interculturalidad y cultura quechua en la universidad de Santiago ella tiene un magíster en arte latinoamericano es presidenta del instituto de arte cultura ciencia y tecnología indígena de Santiago y es administradora de la plataforma sabiduría Andi la profesora Pacheco nos va a exponer sobre la alimentación de los pueblos originarios en Chile abordando cuáles son sus fuentes principales de alimentos sus ingredientes más característicos así como sus técnicas para cocinarlos y conservarlos bienvenida profesora ya voy a compartir su presentación muchas gracias por la invitación es una invitación muy sabrosa muy agradable porque ¿quién no tiene recuerdos hermosos desde la niñez por ejemplo relacionadas con la comida cuando nos han enseñado o en torno digamos a esto a los alimentos a lo que es la cocina en sí el espacio cuando me invitaron la verdad es que me recordaba mucho bueno porque tenía que ser más relacionado con la indígena entremos también como dijo María Fernanda en confianza por el lado de mi abuela paterna que es quechua bueno era ella ya no está el recuerdo de el tostar las habas y el maíz en una callana que es una especie como de ollita de greda pero que tiene un agujero entonces uno ve lo reemplazaba el pan porque por lo tanto no hacía ese tipo de pan pero si es así profesora Yanet era sí estamos teniendo un poquito de interferencia tal vez si quita la cámara a lo mejor pueda que se escuche un poquito mejor usted me sí ahí se va profesora sí me escuchan sí lo escuchamos ahora sí sí ya ustedes me avisan ya perfecto ya que nosotros nosotros tenemos que me quedan pegados ustedes gracias ¿qué pasa? ¿aló? ¿profesora Yanet? sí ¿me escucha? segundo piso 35 ¿aló? profesora sí la escuchamos ah ya listo ahora sigo entonces voy a conectarme a dos señales a ver que me resulte alguna bueno lo que les estaba diciendo estos recuerdos de infancia que tenemos por ejemplo lo que les comentaba el pan que nosotros utilizábamos en el pueblo esto es en Madrigal al interior del cañón del Colca era simplemente el maíz tostado y bueno consumíamos muchísimas habas tostadas también ¿cómo se va la señal? sí estamos teniendo muchas dificultades profesora para escucharla ¿habrá alguna señal no sé a través del celular o algo con el que podemos escucharla mejor? ah del celular me puedo conectar sí por favor espérame me conecto del celular inmediatamente si quiere por los problemas técnicos que está teniendo podemos partir con la profesora Carol Parra mira dame un segundito sí mientras que me estoy conectando desde el celular ya lo va a intentar por ahí y si no empezamos con la profesora Carol pero ahora me estás escuchando bien ahora la escucho un poco mejor sí ya si quieres sigo y si no paramos ahí veamos porque la estoy admitiendo con el otro con la otra el otro perfil le pido mil disculpas a todos son problemas técnicos que se dan siempre en esto en estas plataformas virtuales ya ahí sí mejor creo que sí ya la admití con la otra cuenta no sé si será mejor el audio por allá o por por el computador usted me comenta recording in progress ya ahí ya si te voy a apagar acá ahí ahí sí ahí sí ¿me escucha? sí la escuchamos sí sí la escuchamos listo ya ahí entonces es mejor bien lo que les estaba diciendo son estos recuerdos de infancia que que tenemos y y que por ejemplo comentarles en la casa de mis abuelos maternos por ejemplo como ellos generaban un cerro de de acerrín en el cual se eran adentro de ese cerro de acerrín dentro de una habitación de madera durante todo el año teníamos por ejemplo sandías melones distintos tipos de frutas de granos que se conservaban de esa forma y claro hoy en día uno ya tiene refrigeradores tiene otros sistemas en los cuales la alimentación también va cambiando va variando mucho porque ya no solamente podemos consumir los productos que son de la estación que en aquella época yo les hablo de hace unos cuantos años atrás bastantes años atrás nosotros podíamos tener como de manera casi muy muy exclusiva un melón en pleno invierno y hoy en día ya con todo el comercio que existe muchos de los alimentos que por ejemplo comentábamos en el Jambor los tenemos todo el año sin necesidad que sean propios del lugar o sin necesidad que sean propios de la estación sino que vienen de otra parte y eso también permite que la alimentación haya cambiado y haya variado muchísimo la siguiente por favor bien bueno aquí quise mostrarles tres tipos de alimentos recién estábamos viendo el maíz el maíz por ejemplo como se le decía aquí conocemos como choclo cuando está fresco o el maíz cuando ya está seco un alimento que en América en general es muy consumido muy consumido era también por los diferentes pueblos originarios sigue siendo muy consumido en la actualidad es un alimento que al menos en el mundo andino genera mucho estatus el tenerlo durante por ejemplo una celebración durante la comida que se comparte después de una ceremonia sobre todo el grano de maíz blanco mientras más grande natural obviamente eso también genera algo muy positivo dentro del grupo porque es como poder entregar algo muy apetitoso y muy muy valioso ya en todos los sentidos entonces el maíz ha sido uno de los elementos de los alimentos perdón que durante la América precolombina se desarrolló se mejoró se intercambió fue como si fuese una especie de moneda ya para realizar trueques también se le cultivaba y se le sigue cultivando en diferentes pisos ecológicos evidentemente el maíz necesita más agua que otros alimentos ciertas condiciones climáticas también pero así tal como vemos en la foto a lo largo de América los diferentes pueblos originarios y ya no necesariamente pueblos originarios pero en todo lo que es la extensión del territorio vamos a encontrar de diferentes colores y también algunos muchos más dulces que otros ya por ejemplo aquí en Chile el maíz es amarillo en general hoy en día sus granos son todos perfectos como todos muy bien alineados pero hace unos años atrás yo diría que hace unos 15 años atrás por lo menos o al menos en mi infancia juventud y todavía adultez el maíz tenía todos sus granos chuecos siempre venía con un gusanito y era porque no había ningún tipo de manipulación en él entonces consumíamos un alimento y que bueno sigue siendo hasta el día de hoy muy muy nutritivo y con sus diferentes preparaciones lo que ustedes hablaban comentaban cómo se prepara el choclo por ejemplo acá la humita que es un plato bueno dentro del mundo quechua un plato quechua pero también es un préstamo que está dentro de muchas otras culturas las humitas jumintas tiene otros nombres también yo me voy acordando los otros nombres los tamales por ejemplo también que son lo mismo con diferentes tipos de agregados en algunas partes le colocan choclo en la parte central al interior en otros es más dulce en otras partes más salado entonces cada lugar también le va agregando como su propia su toque y bueno en el caso del mundo andino está el maíz se utiliza para hacerlo chicha hoy en día digamos la palabra chicha también conocido como jora en un proceso en donde se dejaba fermentar pero usualmente antes de que llegara a tener un grado alcohólico alto era utilizado como si fuese el jugo diario ya porque además de refrescar proporcionaba muchos nutrientes entonces de esa manera la gente estaba nutrida y además se podía refrescar yo recuerdo de niña mi abuela a mí siempre me daba de esta chicha de maíz no tenía nada de alcohol era muy distinta a la que yo tomaba en Chile con mis abuelos maternos que era de uva eran muy diferentes su color su textura la de uva es líquida totalmente de ese colorcito como medio rojizo morado dulce en cambio la de maíz es blanca más espesa y un sabor no tan dulzón como el de la de la uva entonces eran estos también transitar entre el mismo nombre chicha pero con diferentes colores texturas sabores y además con connotaciones espirituales distintas porque en Chile era una bebida que tomábamos que bueno en mi caso mi abuelo la vendía cuando ya tenía un grado alcohólico y en el caso de Perú allá no era como tomar jugo de diario pero se utilizaba mucho como reciprocidad como Aini se entregaba para las ceremonias se llevaban grandes vasijas de gredas al pueblo perdón a la plaza del pueblo y ahí se entregaba y se daba todo el que pasaba el que quería tomar beber de esta chicha y siempre dentro de estos contextos de ceremonias de celebraciones y muy muy ritual también para los ritos era muy utilizada la chicha de maíz blanco y bueno continuando con la papa la papa un alimento que según algunos historiadores a Chile habría sido traía una gran variedad de papas que se dejaron en lo que hoy en día es Chiloé con la cultura Chincha que era una cultura viajera de lo que sería como el sur de en Perú al sur más al sur de Lima y que en estos tránsitos de ir y venir de una cultura de un lado al otro habrían dejado en ese sector de lo que hoy en día es Chiloé una gran variedad de papas por las condiciones climáticas etcétera y bueno la papa ha sido consumida por los mapuches por los rapanui por los aymaras por el canantail por las distintas culturas en este sector es un alimento también muy muy nutritivo a pesar de que muchas veces no sé nos lo prohibimos porque creemos que vamos a engordar muchísimo si comemos papa pero realmente una papa que está cocida o que está zancochada no es lo mismo que una papa que está frita ya entonces la fritura es la que digamos le quita los nutrientes y le agrega cosas que no son buenas para nuestro cuerpo pero la papa en sí cocida asada zancochada es muy muy nutritiva de hecho es tan nutritiva que las poblaciones antiguas pueblos originarios consumían muchísima papa mucho maíz porque eran alimentos fáciles de poder cultivar en el caso del lado andino muy domesticada la papa habían papas también que eran incluso para para los animales o sea para darles de comer a los animales otras papas que simplemente eran salvajes y que mediante grandes procesos largos procesos se lograban como domesticar por decirlo de alguna manera y utilizarlos para alimentación y la papa más conocida que dura muchísimos años y que conserva sus nutrientes es la papa chuño que mediante también un proceso muy largo se logra conservar todos sus nutrientes pero en sí la papa es un alimento nutritivo muy variado de muy bajo costo de un bajo costo también en cuanto a su producción por lo tanto a la llegada de los españoles el maíz y la papa fueron no sé la salvación de mucha hambruna en Europa por lo mismo porque su cultivo y la facilidad para poder obtenerlo era grande y bueno hoy en día se dice que en Perú al menos en esa zona hay 500 variedades de papas comestibles ya o sea podríamos comer un tipo de papa cada día del año y nos sobrarían tipos de papas que pudiéramos llegar a consumir si ustedes ven ahí en la foto distintas formas colores tamaños etcétera y bueno y finalmente un alimento también muy muy apetecido por diferentes culturas sobre todo las costeñas las algas ya las algas en general nosotros o lo que está como en los registros muy conocida como cocha yuyo ya como para darle un nombre general al alga marina cocha yuyo es una palabra quechua de cocha mar y yuyo verdura verdura marina entonces hace referencia a esta verdura que crece sola naturalmente y que simplemente el ser humano tiene que sacarla ya para poder consumirla en diferentes culturas esta alga o el cocha yuyo ha sido utilizado fue utilizado y sigue siendo utilizado de manera natural o sea que se extrae y se come por ejemplo en ensaladas este que está en la imagen que es como la imagen más típica del cocha yuyo al menos acá en chile se deja secar al sol en la playa se deja secar y una vez que está seco o relativamente seco se le da esta forma como de paquete y se comercializa ya en la época del tahuantinsuyo incanato era muy muy apetecida porque aportaba grandes nutrientes de yodo entonces era comercializada como trueque desde la costa se intercambiaba con otros productos que se producían en las partes más altas y que a los cuales los de la costa no tenían tanto acceso por lo tanto eso permitía que la dieta fuese muy equilibrada en cuanto a los nutrientes que se podían obtener para para poder estar sano ya de ahí también que cuando llegaron los españoles se encontraron con una población que estaba bien nutrida no existían no sé grupos familiares o grupos sociales que presentaran desnutrición o falta de alimentos porque la papa y el maíz eran como los cultivos generales las algas eran algo que se conseguía mediante el trueque y así otro tipo de alimentos o de frutos que eran de fácil acceso porque crecían naturalmente ya y estaban domesticados o sea crecían solos pero también se domesticaban y se hacían producciones de ellos por ejemplo la chirimoya la palta algunos tipos de papayas etc la siguiente por favor me recuerdan el tiempo si no me quiero pasar en el tiempo por favor y bien formas de cultivo como les decía el maíz la papa ya domesticada ya identificadas también qué tipo de papa por ejemplo podían ser para el consumo humano cuáles otras papas eran para el consumo de los animales existían distintos tipos de formas de cultivo los cuales dependían también del piso ecológico ya en la primera imagen que está a la izquierda vemos las terrazas las terrazas son un tipo de forma de cultivo muy muy utilizado sobre todo en la zona andina porque mucho cerro por lo tanto las zonas planas son pocas ya no son tantas por ende los cerros se tienen que aprovechar para poder cultivar y una manera de las de forma de cultivo son las terrazas precisamente en donde si ustedes se fijan tienen varios pisos como si fuese una escalera pero esto no es simplemente que es una parte de la tierra se cortó se continuó con la otra y se fue haciendo como por secciones sino que hay todo un trabajo por debajo de esa como especie de escalera porque eso tiene un relleno de piedras un relleno de arena tiene otro tipo de como especies como si fueran como cuando uno dice tierra de hoja que tiene palitos tiene hojitas tiene ramas para aportar nutrientes y luego eso sigue con tierra tierra común se tapa y se hace como si fuese un pequeño muro para que contenga esa contención evita la erosión y además permite todo este sistema un drenaje ya porque las piedras en la parte inferior va a permitir el drenaje tanto del agua como de los nutrientes por lo tanto además de estar en escalera para eso los dos motivos que les estoy dando en la parte superior se siembra aquello que necesita mayores nutrientes y mayor cantidad de agua y en la parte de abajo lo que necesita menos nutrientes y menos cantidad de agua entonces se regaba de arriba hacia abajo evidentemente para que baje el agua y eso también ya estaba estudiado se hacía intencionalmente por lo tanto en la parte superior siempre los cultivos que tenían mayores necesidades y en la parte inferior aquellos cultivos que tenían menores necesidades y de esa forma ese alimento estaba también bien nutrido y al estar bien nutrido tener una tierra apropiada y adecuada es un alimento que al consumirlo el ser humano o el animal también porque algunos se plantaban o eran para los animales pero en el caso de los seres humanos nos aportaban los nutrientes suficientes y de mejor calidad para estar sanos la segunda imagen es una imagen del cronista Guaman Poma de Ayala él documentó no sé no podría decir que todo lo que sucedió en el Tahuantinsuyo porque obviamente no lo sabemos a ciencia cierta pero sí documentó en general la vida del Tahuantinsuyo y dentro de ello lo que era el tiempo de las cosechas de las siembras la preparación el descanso de esta por lo tanto de las tierras por lo tanto hay hoy en día una idea también mucho más cercana porque esto fue posterior a la llegada de los españoles en donde también conocemos los distintos tipos de formas de cultivo las herramientas los tiempos los periodos en que se sembraba el tiempo previo que se preparaba la tierra luego venía la siembra luego venían las cosechas el tiempo de descanso en donde además de descansar el ser humano descansaba la tierra el trato también que se le daba a las semillas porque el trato a la semilla también es especial no solamente se deja y que quede ahí sino que existe un trato porque se comprende que la semilla es una vida latente está ahí dormida esperando su momento con las condiciones adecuadas y en la última imagen una imagen ya más cercana acá a los mapuches entendiendo a los mapuches como todo un grupo cultural en donde también lo mismo la imagen refleja a los latquentes por ejemplo la gente del mar en donde ellos vivían principalmente de la pesca de las algas y también este comercio que se establecía con los otros que vivían en la parte más alta o la zona de los valles lo cual también permitía como les mencioné antes una dieta equilibrada que permitía los intercambios de productos entre lo que se da más en el mar lo que se da más en el valle y lo que se da en las partes más altas la siguiente por favor la otra y bien para ir adentrándonos en las comidas bueno aquí hablaban por ejemplo del charquicán que utiliza papa utiliza choclo y utiliza zapallo preferentemente en Chile zapallo camote ¿verdad? y también se hace con carne aunque también hay variaciones que son sin carne charqui significa carne seca mediante un proceso de secado y can viene de canca que significa guiso ¿ya? también es una palabra quechua y bueno la mayoría son porque es de lo que yo más conozco entonces charquicán es el guiso de carne seca ¿ya? esto también tiene variaciones por ejemplo hoy en día yo he visto el charquicán que le colocan un huevo frito arriba en mi casa por ejemplo no le colocamos carne entonces ya sería como un yuyocán un guiso de verduras pero que tiene todo lo demás tiene el zapallo camote que no puede faltar tiene papa tiene choclo en mi casa también le ponemos acelga y así cada familia también y cada sector va agregando las cosas que les son más apetecidas o los alimentos que no sé las verduras que tiene en su en su sector la humita que viene de juminta que también es conocida como tamal no sé que de otra manera si ahí en el chat quieren ir colocando también los nombres que conocen a la humita es esta esta preparación con el choclo que ya choclo fresco que se muele bueno en algunas partes le colocan manteca en otras partes aceite se cocina y va dentro se envuelve con hojas del choclo se amarra se le hace una cinturita con ese amarre y de ahí derivan también muchos otros o sea que uno parece humita porque anda así como apretadita con la cintura ajustadita o la chipa con ombligo miren sería la humita dice Gustavo claro imagínense con ombliguito porque está así apretadita en el centro la humita esto que utilizan los hombres como corbatín y así ya entonces hay distintas los mismos platos de comida en el fondo van derivando en sus nombres en otros usos y los vamos asociando a otros elementos esto como parezco humita porque estoy así toda apretujada entonces bueno la humita como les decía esta preparación con el choclo molido pero que además en algunas partes es dulce salada en otros lugares tiene queso adentro en México por ejemplo yo lo conozco casi rojo porque tiene muchísimo ají y lo he comido también con con anís ya que queda muy rico y en Ecuador una vez lo probé y le llamaban San Juanito que era así pero espectacular de verdad maravilloso pero era lo mismo dígame en honor al tiempo para no quitarle tiempo a la profesora Carol le restan cinco minutos sí me apuro no se preocupe ya gracias sí me apuro no se preocupe y bueno están los anticuchos estos fierritos con los trocitos de carne y voy a centrarme en lo que está en el medio para avanzar rápido un plato que trasciende varias culturas que se llama Pachamanca o también conocido acá como Curanto en el sur de Chile o en Chile en general Humu en Rapanui Calapurca en la cultura Aymara ¿podemos pasar a la siguiente por favor? para seguir cerrando esta acá hay imágenes de lo que es similar porque se utiliza de alguna manera las piedras calientes en el caso de la Pachamanca del Curanto y el Humu es hecho en el suelo se hace un hoyo en la tierra se le colocan piedras y se va a tapar y bueno fuego además brasas para calentar estas piedras y dentro de este hoyo como esta especie de olla porque Pachamanca significa eso olla en la tierra va a llevar los alimentos que también son del sector ya por ejemplo en el Humu en el caso de Rapanui muchos peces camote papas de algún tipo porque lo que más predomina ya es eso y se va a tapar con hojas de plátano me movieron la imagen en el caso del Curanto del Sur por ejemplo si pueden pasar a la otra el Curanto del Sur mucho marisco también lleva carne de cerdo de vacuno yo he comido también con pollo hoy en día se encuentra con longaniza en el fondo lo que se encuentra en el sector y yo al menos yo lo he probado lo he comido con hojas tapado con hojas de nalca y la Pachamanca principalmente papa muchos tipos de papas que encontremos o que tengamos en ese sector carne de vacuno de oveja de llamo también ya porque va a depender como les digo de en qué parte se realice esa Pachamanca y finalmente algo similar pero no igual que es la Calapurca que es un plato aymara y que también es un guiso pero con piedra caliente ya no se hace el hoyo en la tierra sino que la piedra caliente se agrega en el plato aunque uno en las ciudades la Calapurca ya no lleva piedra en la ciudad es simplemente el guiso pero que también tiene choclo tiene papa y tiene carne y ya así como en la exquisitez la carne de llamo la última por favor y bien esta es la última diapositiva Aña Cheikichis muchísimas gracias por su tiempo me disculpo por los inconvenientes y bueno quedo atenta si hay alguna consulta o después no sé como dijo Paula acá interesante todo si alguno de ustedes tiene alguna pregunta puede escribirla por el chat o pueden abrir sus micrófonos para preguntarle a la profesora profesora yo tengo una pregunta dígame con respecto a la chicha de maíz que usted comentaba en un principio nosotros en Chile conocemos un puro maíz que sería el choclo o al menos es el más mun entonces ¿de qué clase de maíz se preparaba esa chicha? ¿era del que nosotros conocemos como choclo o era de algún otro tipo de grano? es un grano blanco es un choclo que tiene los granos grandes tiene pocos granos ya son choclos pequeños yo diría que como de unos 12 centímetros ya 15 centímetros bueno al menos los que yo conozco puede que en otras partes se ve más grande tiene pocos granos porque son grandes blancos o sea muy muy claritos y más dulzones no es como el choclo nuestro que no es dulce en sí este otro no este otro es más dulzón de ese se hace esa silla y se continúa haciendo la chicha de maíz que tiene un proceso ya tiene un proceso para que pueda fermentar también un lugar especial en las casas donde se guarda la tinaja para que esté con calor y pueda así fermentar también pero sí es un grano distinto distinto al choclo nuestro que es más amarillito y pequeñito muchas gracias gracias a usted profesora yo también tengo una pregunta usted mencionó que las algas se consumían en ensaladas pero hay algún plato especial que tenga que lleve este ingrediente uy mira hay uno que hoy en día le dicen lechuga de mar porque parece una lechuga ya es un es un alga como el cochayuyo pero como una lechuga tiene esa forma y se consume como ensalada ya tal como la lechuga hay otras preparaciones bueno por ejemplo el cochayuyo ¿es como el kel? ¿kel? como el kel sí sí el cochayuyo aquí en Chile se consume bueno esta imagen que les mostraba yo así cafecita y se tiene que remojar generalmente se deja de una noche exacta esa de una noche al otro día se deja remojando por ejemplo mi mamá le echa unas gotas de vinagre para que se ablande más luego al otro día eso se hace escurrir el agua y se comienza a cocinar se le hace un sofrito con cebolla en algunas partes le echan un poco de ají más picante eso ya va a depender de los gustos y se bueno el agua es como es una especie de sopa y se le agrega además papa ya es un guiso es un guiso caliente y también se hace este mismo cochayuyo se también se troza así pequeñito chiquitito y se mezcla con las ensaladas es crujiente es crujiente a mí por ejemplo yo nunca usé chupete cuando era niña nunca y a mí lo que me entregaban era un trocito de cochayuyo para masticar cuando me estaban saliendo los dientes porque primero no te deforma los dientes cuando te están saliendo segundo te aporta muchos nutrientes que no te aporta el chupete y tercero te aporta yodo también que es muy bueno por lo tanto en el fondo lo comento porque es una manera como natural de tener en una guagua un chupete que no sea plástico que no sea goma que hoy en día tiene miles de químico y de cosas etcétera y tal como decía Paula el ceviche ceviche de cochayuyo riquísimo oh que interesante bueno muchas gracias profesora por su presentación estuvo súper súper interesante guagua es bebé sí sí guagua es bebé sí voy a dejar de compartir por acá y bueno ahora para una segunda actividad vamos a contar con la presencia de la profesora Carol Parra ella es nutricionista de la universidad de Concepción y magíster en ciencias de la universidad de Valparaíso actualmente se encuentra cursando el doctorado en nutrición y alimentos en la universidad de Chile y se desempeña como docente en la carrera de nutrición y dietética de la universidad Playa Ancha ha dictado charlas de gastronomía nacional e internacional y en este momento se encuentra desarrollando un proyecto adjudicado titulado recetario intercultural y su valor nutricional ella nos hablará de la evolución de las técnicas culinarias de nuestros pueblos originarios y el inicio de lo que se conoce hoy como la gastronomía chilena profesora bienvenida profesora Carol muchas gracias me dicen si se ve voy a poner acá modo compartir si se ve perfecto o sea modo presentación se ve bien si y quiero saber que me digan si corre porque siempre hay problemas corre no corre en la diapositiva si corre perfecto muchas gracias ya entonces lo primero es agradecerles la invitación a mí como me gusta comer me gusta hablar de comida agradezco mucho que me hayan considerado para este evento bueno y espero que no tengan tanto apetito porque vamos a ver algunas imágenes que nos va a dar ganas de ir a comer algo vamos a hablar ahora de lo que es la gastronomía costumbres chilenas todo lo que es hablar de de comida en sí del acto de comer constituye algo complejo algo complejo porque la comida es parte de nuestra identidad lo que es el acto de comer conlleva muchos procesos anteriores desde la cosecha la producción la compra de los productos lo que es la preparación en sí por eso cada cada plato de comida que nosotros consumimos va a llevar todo una historia detrás de ello que vamos a ir viendo ahora y nos va a evocar sabores texturas olores que es parte de la memoria de los pueblos acá como les decía bueno uno de los primeros procesos es lo que es la cosecha por lo tanto todo lo que es nuestra alimentación y nuestras costumbres como como pueblos viene de lo que nos entrega la tierra ahora con la globalización cierto y con esta facilidad introducimos nuevos productos a los países uno va probando como decía la profesora Janet no sé papas de Perú que antes uno no veía ahora sí encontramos o productos de Venezuela que antes no llegaban ahora sí yo hace poco probé el queso llanero antes no sabía que existía de hecho entonces hay nuevos productos que se están introduciendo a los diferentes países que a nosotros nos permiten ir probando nuevos sabores nuevas texturas pero todo lo que es la historia la raíz de nuestra gastronomía viene desde la tierra desde donde nosotros donde los pueblos se han fundado y lo que les entrega esa tierra de acuerdo a ese clima es de ahí donde nace el origen de los alimentos que se van consumiendo a lo largo de los años y ahí por ejemplo la profesora hablaba del choclo me hizo recordar esto un detalle tirado más a la genética el origen del choclo es mexicano y hace un tiempo atrás bueno se hicieron todos los estudios genéticos justamente para saber de dónde era el origen y se llegó a que lleva más de 7000 años pero antes porque bueno yo también he estudiado la parte genética un poco de los alimentos y antes era un choclo chiquitito que no tenía uno lo ve en realidad como que no siente que hay mucha relación con el actual entonces es un buen ejemplo de domesticación de los alimentos como la gente cuando se queda en las tierras va plantando va cultivando va domesticando los alimentos para su propio consumo también de lo que nos da de lo que nos da el lugar donde estamos también está lo que viene con los animales el hecho de tener las vacas para poder obtener la leche o la crianza de cerdos de gallinas para tener huevos ya de diferentes animales de acuerdo a los pueblos y el lugar donde están insertos nosotros en Chile que tenemos todas las estaciones del año cierto y que tenemos un clima muy diverso que nos conoce en todo Chile la diferencia que hay entre estar en San Pedro de Atacama y en las Torres del Paine por ejemplo es tremenda para esos países diferentes entonces nosotros por dar un ejemplo sabemos que en Magallanes hay bastantes corderos entonces la gente de esa área tiene un mayor consumo de ese tipo de producto porque es lo que lo que tiene ahí después de lo que nos entrega la tierra cierto de esta cosecha de todo de esta producción de lácteos de huevos también está el mercado ya esto va al mercado la gente los va a buscar los compra los adquiere para la preparación de sus alimentos y bueno aquí me salté una no no me salté una me faltó poner una después de eso de todo lo que es la compra de los alimentos viene todo lo que es la preparación ya el llegar a la casa con los productos cierto prepararlo y esa preparación es la memoria misma de los pueblos es la identidad de nosotros y es el traspaso de información el traspaso de sabiduría porque a nosotros nos enseña ciertos secretos de cocina la mamá nuestra abuela nuestro abuelo la tía alguien siempre está traspasando estas preparaciones culinarias van de generación en generación por eso es parte de nuestra historia y ahí están las diferencias de la zona nosotros como yo les decía a mí me encanta hablar de lo que es alimentación porque eso es muy comilona entonces de repente bueno yo no soy de la yo soy de la trabajona ahora en la quinta región pero originalmente soy de la octava entonces en la octava desde el sector donde yo vengo se hacen por ejemplo las legumbres con zapallo camote zapallo es el que estaba mostrando en la foto de esa calabaza que tiene sabor dulce y más para el norte cuando hemos hablado de legumbres más a la zona norte me dicen cómo ponerle zapallo si las legumbres no llevan zapallo entonces se genera esas diferencias de acuerdo a la zona geográfica de donde somos ahora la profesora me hizo volver a mi infancia cuando habló de la cayana allá de donde yo era se usaba mucho la cayana para tostar el trigo y hacer harina tostada allá era muy tradicional eso de estar con una bandeja que nosotros usábamos como de metal y se ponía sobre el fuego y se iba moviendo y se tostaba este este maíz para poder molerlo posteriormente o sea este trigo y molerlo y hacer lo que es la harina tostada entonces después de todas estas tradiciones este traspaso de información tan rico que se da en la cocina viene el evento mismo de comer donde nosotros tenemos nuestro evento de comer ya sea la tradición de tomar desayuno la tradición de almorzar aquí bueno se está festejando cierto es el almuerzo de Renoir tenemos todo lo que es la parte social nos muestra está arraigado muy a lo que es la comida o sea alguien se va a casar una de las grandes preocupaciones es el banquete de la boda hay un cumpleaños la fiesta de cumpleaños va en torno a la torta que se va a comer cierto todo ese tipo de de situaciones que se van dando alrededor de la de la comida las fiestas las fiestas las fiestas ya sean nuestras fiestas patria o nuestras fiestas de fin de año o nuestras fiestas de navidad van todas asociadas también aparte de pasarlo bien y por eso quise poner esta pintura de un baile que es la zamacueca van también rodeados de qué es lo que vamos a hacer o sea vamos a preparar un ponche vamos a preparar un asado o anticuchos o empanada o el pavo de navidad o qué vamos a hacer de año nuevo siempre se está pensando en función de la comida y alrededor de esa alimentación es donde ocurre un evento social donde se conversa donde se comparte bueno y siguiendo con la idea de los alimentos de nuestras fiestas nosotros como tradición tenemos comer tenemos comer empanadas que por cierto no tienen su origen en Chile la tienen en España y viene empanada de como pan cubierto y por eso se llama empanada bueno acá sin querer después que hice la diapositiva me di cuenta que tenía el plato naval puesto acá en la imagen porque en la Armada los jueves se consume el plato naval que es cazuela con empanada y mote con huesito la cazuela que también se usa como tradición muchas veces para fiestas patria o los anticuchos la cazuela es un plato muy nuestro que está hecho de choclos mira que habíamos estado hablando de los choclos papas de carne para cazuela que normalmente se usa oso buco y nuestro postre emblema de fiestas patria y que también se usan en los carritos en Santiago sobre todo para el verano porque es muy refrescante y a la vez satisface que es el mote con huesillo que es un durazno deshidratado que lleva trigo mote y este durazno se cocina en agua y azúcar y especias como la canela también no quise dejar fuera los dulces tradicionales nuestros que también los consumimos para nuestras fiestas patria o bueno a veces durante el año los que nos gusta cocinar los alfajores los chilenitos y los pajaritos que la otra vez había llegado una imagen muy bonita a través del whatsapp de Chile a través de los dulces y para mí claro eran muy tradicional los pajaritos y cuando llegué a la quinta región yo decía ya vamos a hacer pajaritos para fiestas patrias el grupo con el que estaba nadie sabía lo que eran los pajaritos y después me enteré que en realidad era una costumbre más del sur el hacer estas masitas dulces con un merengue en sí bueno y otra de nuestras tradiciones también como país bueno es que estas patrias más para el sur se usan mucho el tema de los rodeos se hace chicha tanto de uva como de manzana ya y todavía hay muchos lugares que se hace a la antigua usanza de hecho en enero viajé a la octava región a un pueblo más o menos rural y estaban haciendo chichas de membrillo ya no la había probado jamás entonces pero siguen haciendo a la antigua usanza con las prensas de madera todo como era de forma artesanal se sigue haciendo la chicha y bueno es nuestro producto emblema cierto que nos hace las puertas hacia afuera del mundo de nuestros vinos porque a país donde estamos donde estamos me hablan de los buenos vinos que tenemos en Chile otra de nuestras tradiciones gastronómicas bueno el asado si ustedes los que son chilenos siempre dicen se juntan o ven a alguien a un amigo que no han visto hace tiempo o quieren hacer algo y hagamos un asadito es la típica que se juntan y hacen un asado cierto que es una carne a la barbacoa una carne a la parrilla y siempre acompañado de algún trago ya sea vino o cerveza y esa es como la unión ese asado que se hace que es muy tradicional que se haga entre amigos o familia es también es una reunión alrededor de esa parrilla donde se conversa donde se comparte donde a veces se dan sus secretos del asado ya es una instancia social muy fuerte que es en nuestro país ay qué pasó sentí un ruido hay alguien se le activó el micrófono bueno y no quería dejar pasar el completo y estos saben que no lo había concibido un comienzo en la presentación pero bueno en este momento yo estoy en Estados Unidos y claro estaba compartiendo con un par de personas la típica que uno quiera ya hagamos algo en la casa ya hagamos completo digo yo y todos me miraron con cara de qué es eso qué de qué estás hablando entonces tuve que explicar que el completo es un sándwich nuestro típico de Chile que se hace con pan de hot dog y es un un hot dog que lleva pero es distinto acá en Estados Unidos que acá es solamente el pan con hot dog y le ponen todos los aderezos que quieran pero son básicamente queso que mostaza mucho aderezo acá en Chile se hace con con palta con tomate que es nuestro completo italiano o el completo tipo alemán que es con chocrut y tomate y este es muy típico nuestro porque lo trajo un señor llamado Eduardo Babamonde en 1920 pero que había estado acá en Estados Unidos lo llevó a a Chile y lo modificó porque en Chile no son muy bien aceptados para nuestro paladar esos aderezos sueltos así nomás entonces había que ponerle otras cosas y en esa modificación quedaron estos deliciosos completos que al parecer acá les gustaron mucho cuando decimos claro que hacer completo con ingredientes gringos no es lo mismo ya creo que hay que comerlos en Chile y bueno otro de nuestros sándwiches tradicional nominado nombre de nuestro expresidente Ramón Barros es el Ramón Barros es el Barros que es un sándwich de carne con queso absolutamente delicioso de hecho tiene hasta un día nacional y a otra de nuestras tradiciones que también me he pasado porque lo tenemos tan arraigado en Chile pero tan arraigado el hecho vamos a tomar once o decimos nosotros tomemos once ya que es una comida que se prepara más o menos entre las cinco y las siete de la tarde donde esta lleva té lleva productos dulces salados y esta esta hora del té yo lo puse acá se le atribuye a Ana María Stanhope conocida como la duquesa de Bedford era una de las damas de la corte de la reina Victoria quien dice que según la historia cuenta que sentía una especie de sensación extraña en el estómago porque la última comía ni la tierra era muy tarde entonces ella quería algo más temprano y en eso más temprano se le ocurrió pedir un té con algunos bocadillos y quedó institucionalizado el tema de esa hora del té que se llama en Inglaterra la hora del té y después ella invitó a sus amigas a tomar el té y al final se hizo muy famosa este tipo de comida ahora en Chile le llamamos la hora de once no porque se tome a la once de la noche sino tiene tiene historias estos del por qué se llama la hora de once una de las historias dice que en la época colonial cuando los hombres trabajadores querían tomar aguardiente decían tomemos la once porque la palabra aguardiente tiene once letras entonces era una forma de disimular que iban a tomar aguardiente entonces tomemos la once otra historia dice que fueron los ingleses cuando llegaron a Valparaíso que llegaron con esta con esta comida esta merienda de tarde de tomar el té no sé cuál será el verdadero origen del once pero hay dos historias que están detrás de eso el tema es que nosotros en Chile tenemos nuestra hora de once y también me ha pasado en varios países que yo tomemos once y me miran con cara de qué es eso y tengo que explicar que es una hora de té con algún pan en Chile comemos mucho pan así que tiene que llevar pan y algún bocadillo dulce o algo dulce para ponerle ese pan y hablando de pan bueno los panes tradicionales nuestros en Chile que es el pan de marraqueta que le dicen en Santiago batido que le dicen en la quinta región y en mi tierra le dicen pan francés la yuya que son los bueno el batido uno de los más consumidos de hecho en Chile uno de los países que más pan consume al mes ya por persona comemos más de 5 kilos al mes y también en algunas familias todavía mantienen la tradición del pan amasado sobre todo más para el sur de Chile bueno y en la zona más central eso eso quedó eso yo también lo mantengo bueno y ahora en Estados Unidos acá no existe el pan como lo conocemos en Chile sino que es puro pan envasado así que no me quedó otra de estar haciendo pan y bueno la profesora había hablado de nuestro nuestro plan ahora o sea nuestra charquicán ahora voy a pasar un poco a los platos tradicionales nuestros no tanto pensando en como la historia arraigada en los pueblos de platos antiguos sino que platos propios yo estoy haciendo bueno ya estoy en la etapa final de hecho ahora estoy compaginando un libro que se llama recetario intercultural y su valor nutricional y en este proyecto se hicieron distintas preparaciones de los distintos pueblos de Venezuela de Colombia de Perú donde se les preguntó a los migrantes que tenemos en Chile cuáles son los platos más típicos que ellos consumen pero no típicos pensando en que sea un plato de año nuevo sino que el día a día qué es lo que come realmente la familia en el día a día y en los que respecta Chile qué es lo que come nuestras familias chilenas en el diario vivir ya estas fotos son nuestras son del proyecto que hicimos nosotros todas las fotos que les voy a mostrar de acá en adelante son los platos que nosotros preparamos para el libro y como decía la profesora ahora este charquicán se usa con un huevo frito encima el origen del charquicán como ya lo decía por eso se llama charquicán era que se hacía con charqui ya que es carne seca de caballo o de vacuno pero hoy en día se usan verduras le ponen carne y el huevo frito encima a este guiso ya cuando llegan a veces los extranjeros como me ha tocado compartir mucho con gente extranjera a lo largo de mi vida claro uno dice en los menús cuando nos daban en los trabajos menú de hoy charquicán y decían qué es eso empezaban a preguntar todos los los que eran extranjeros qué es eso que uno decía ay guayacán de almuerzo qué es eso guayacán no charquicán entonces como que era algo novedoso ahora otro de nuestros platos tradicionales es que se consume en el día a día en nuestro país es la carbonada que es compuesta de verduras de carne bueno y el origen de la carbonada cuando uno va a la mina chifrón del diablo en Lota en las minas de la octava región ya ahí a uno le cuentan la historia que eso era era típico de las minas porque en realidad ellos llevaban un guiso un guiso de carne con verduras pero como tenían que comer adentro de la mina le caía carbón entonces ellos ellos decían no vamos a comer guiso vamos a comer carbonada otro de nuestros platos muy típicos y que todavía hay familias chilenas que tienen la tradición de lunes legumbres es el poroto con rienda que le llamamos nosotros en Chile que es un poroto con fideos y infaltable muchas veces su chorizo su pedazo de longaniza encima que es un plato bastante energético y que gusta mucho al paladar de nuestro país y bueno y aquí está el tomaticán que habían dicho en un comienzo que es lo que preparábamos con choclo el tomaticán es muy nuestro también es muy propio de las familias de Chile sobre todo en verano cuando hay muchos tomates entonces consiste en tomates picados con carne con choclo con aliño y es cuando hice este libro claro era uno de los platos que se consume y que no está en otros países entonces era como muy diferente a los platos que habitualmente se consumen en Latinoamérica bueno otro plato que yo no puse acá que también es distinto a lo habitual que se consume en Latinoamérica es la tortilla de acelga acelgas picadas con huevo y en una paila o una sartén se van cocinando y eso es una una tortilla nuestra y bueno y increíblemente el top ten de las familias chilenas cuando hicimos la encuesta que es lo que come habitualmente en la semana como que de gusto nacional los fideos con salsa ya que en otros países se llamarán espagueti fideos a la boloñesa como quieran pero en Chile cada uno hace su receta de salsa como el heredó de los ancestros entonces son siempre un poco diferentes y simplemente le decimos fideos con salsa a ese rico plato de comida ahí está espero no haberlo aburrido y que no les haya dado apetito con toda esta fotografía de comida rica a mí me dio hambre no he tomado desayuno ya ver el barro en luco ya quise comerlo muchas gracias profesora sí a mí me dio hambre porque ya estamos así rondando la hora del almuerzo con todos esos platos muchas gracias por su presentación estuvo muy muy buena si alguno tiene alguna pregunta para la profesora bueno igualmente puede escribirla por el chat o puede prender su micrófono y hacerla ustedes mismos aquí Paulina Martínez dice buenas tardes profesora háblenos de la minga chilena y su relación con la comida esta es una pregunta de Paulina Martínez Moreno bueno yo no sé yo no sé si estaré en lo correcto porque en mis tierras de hecho íbamos a hacer una minga ahora cuando yo vuelva porque vuelvo en febrero se hacían las mingas para ahí me dice la persona que preguntó si si estoy en lo correcto con lo que ella consultaba se hace para juntar gente ya y ayudar en en algo de la casa en este caso por ejemplo la minga que vamos a tener en febrero es para hacer un cerco de uno de los campos de uno de mis parientes entonces dice ya vamos a hacer una minga y en esa minga para que todos nos juntemos y ayudemos a hacer ese cerco se hace comida que en este caso va a ser asado como una una especie de comida comunitaria ya donde todos tal vez lleven algo o tal vez el dueño como quiere mano de obra cierto pone la comida y alrededor de eso nosotros vamos trabajando y ayudando a este fin de la construcción o de lo que se quiera lograr en 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 ese momento muy entretenido por lo demás porque eh hace una instancia entretenida para compartir para comer algo rico ya y a la vez se va trabajando y se va logrando el objetivo para el cual se hizo esa minga qué interesante eso profesora yo tengo una pregunta eh respecto a las comidas en cuanto a las estaciones si piensa que que por lo menos en Chile ha habido mucho cambio en función a la alimentación de los chilenos respecto a algunos ingredientes de estaciones dado que como mencionó anteriormente la profesora hay más acceso a varios tipos de alimentos que en principio podrían ser de estación y ahora lo podemos conseguir en cualquier época del año ¿hay alguna diferencia o eso ha marcado alguna diferencia en la alimentación de los chilenos? a ver la diferencia espero un poco que ahí me perdí un poco acá son las 7 de la mañana entonces la gente se está levantando y tuvo un lapso de distracción tú me preguntas la llegada de estos migrantes la introducción de nuevos alimentos ¿ha llevado algún cambio en la alimentación? no tanto así pero esta pregunta también es muy interesante ah ya entonces dime perdón dime de nuevo la pregunta como te decía acá se están levantando entonces sufrí un lapso de distracción haciendo callar al público acá igual quiero que me responda esa que usted hizo porque está muy buena pero no mi pregunta era si el hecho de que las comidas de tener acceso a ingredientes que sean de temporada de tener acceso durante todo el año significa un cambio en la alimentación de los chilenos bueno un cambio un cambio de acceso sí por ejemplo voy a inventar un caso hay alimentos que solamente son de verano y que los tengas tú en invierno hace que uno pueda acceder a ese alimento en invierno y hacerlo alguna preparación en esa fecha ya depende del precio sí porque a veces todos los alimentos fuera de temporada son un poco más caros y no todas las familias pueden acceder a eso con facilidad pero quienes puedan acceder claro de repente te puede dar ese cambio digamos de decir voy a hacer tomática en el invierno donde en el invierno son más caros los tomates ya si se da ese cambio donde se puede acceder durante todo el año aparte que ahora también está más fácil el acceder a productos congelados a productos que antes tú no tenías ahora en la parte congelados encuentran mucho más variedad de frutas verduras incluso vienen listas peladas y picadas donde llegar a comprar y preparar entonces sí eso hace un cambio y lo otro que me decías tú de que te respondieras bueno era una de las cosas que estoy estudiando de hecho ese cambio de alimentación con la llegada de la migración y los nuevos productos sí la gente es muy abierta en Chile a probar nuevos sabores nuevas texturas y se han instalado una cantidad importante de restaurantes de otros países bueno partieron los peruanos por sus restaurantes que son muy famosos porque son de muy buena calidad su comida y así ahora estamos llenos se están ardiendo muchos restaurantes colombianos sobre todo con sus pasteles también de venezolanos entonces eso hace que el chileno al probar estos nuevos platos diga interesante algunos son abiertos incluso a preguntar cómo se prepara y van cambiando se está compartiendo también mucho con extranjeros entonces eso hace que se vaya intercambiando esta historia como les decía yo este secreto de cocina esta información que es parte de nuestras culturas que se vaya traspasando ahora ya no de generación en generación sino que se va traspasando de pueblo en pueblo y eso también marca una diferencia y hace un cambio importante ahora si yo me voy más atrás no pensando en lo latinoamericano sino que ya en lo global no sé hace 30 años atrás en Chile no existía el sushi ahora cada una cuadra encuentra una tienda de sushi y a todo el mundo le gusta claro que si probaran el verdadero sushi japonés no estoy tan segura que les gustan pero se adaptaron al paladar chileno y es súper bien aceptado ese tipo de alimento entonces si va cambiando la alimentación con el tiempo claro bueno muchas gracias profesora estuvo muy buena su presentación como ya había mencionado si quiere decir unas últimas palabras de expedida solamente darle nuevamente las gracias por la invitación y bueno y decir que este es un tema para mí por lo menos apasionante todo lo que es la alimentación todo lo que conlleva todo lo que conlleva yo me imagino tú decías que eras de Venezuela me imagino que extrañarás muchas cosas de lo que es la comida de tu país yo estoy acá en Estados Unidos y odio el pan por ejemplo ya de los gringos es un pan envasado horrible y y es tener que estarlo haciendo para poder tener un poco de lo que es mi raíz allá eh todo eso a veces pesa estoy con mi hijo acá y mi hijo me dice mamá extraño tanto las comidas de Chile ya quiero volver porque acá todo es como plástico muy envasado y entonces claro y uno va viajando a veces a otros lugares y extraña entonces claro uno está por tiempos cortos o no tan cortos y extraña yo me imagino quien se ha ido a vivir a otro lugar eh claro como añorar algo que no que no esté o la mano de la abuela o la mano de la mamá entonces son 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 temas importantes sí definitivamente aquí por aquí le preguntaron que cuándo sale el libro me imagino que es su trabajo el trabajo en el que está investigando ah sí sale el lanzamiento es en febrero ah perfecto eh bueno para todos los asistentes eh bueno antes de de despedirme eh y de despedirnos eh les voy a dejar un formulario de evaluación en el chat eh para que porfa si quieren este lo puedan llenar con su con sus eh comentarios acerca de la actividad eh y bueno eh muchísimas gracias a todos los asistentes por por participar de las actividades a las profesoras por sus presentaciones les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y o bueno también pueden escribirnos por sinfronteras arroba usach punto cl eh aquí le van a colocar las redes sociales eh en el chat de nuevo y bueno sin nada más que agregar eh muchísimas gracias a todos por asistir y bueno tenemos otra actividad el día viernes otra actividad cultural el día viernes donde vamos a hablar sobre los modismos eh eh de Argentina y Chile y bueno va a estar bien interesante así que los invitamos a a que asistan muchísimas gracias muchas gracias chau muchas gracias hasta luego chau gracias 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 a ustedes chau adiós eh chicos pueden desconectarse muchas gracias profesora Karen chau chicos cuídense chau Paula chau venja chau chau chau